buenas tardes amigos del facebook y amigos de nuestro canal de reparaciones y construcciones campos aquí este es el segundo vídeo estamos en la colocación de esta trampa de grasa es una trampa de 50 galones y aquí estamos en el proceso de la sentada ya esto es lo que había y ahorita vamos a adaptar y vamos ya con tubos nuevos para arriba y estos son los artes que vamos es el segundo vídeo háblenos para cualquier proyecto de remodelación construcción agregados trabajos de plomería trabajos de electricidad de carpintería hacemos remodelaciones de baños de shower palapas galerías háblenos 4 80 16 25 vean nuestros vídeos en reparaciones y construcciones campos denle like a nuestra página suscríbase a nuestro canal para más contenido 4 80 16 25 mi nombre es andrés campos trabajo 100% garantizado gracias